Esta es la casa, tiene piscina, tiene un canal de agua dulce. Esta es la nai, con todos sus... Esta es la casa, esta es la cocina con todos los electrodomésticos. Están completamente nuevos. Esta es la sala comedor-cocina. Esta es una pieza adicional, es como una especie de estudio o de oficina. Esta es la pieza principal. Esta es la piscina que da vista para la piscina. Allí está el baño, que se llama el baño de piscina. Es una vista muy bonita. Este es el equipo de piscina, con el motor de piscina. Este es el baño principal. Un baño principal. Con su bañera. Con su ducha. Con el cuarto para la ropa. Londres. Es espectacularmente bonito, el baño. Un baño. Esta es la ducha. 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 Llevo la piscina y el canal. Esta es la sala comedor-cocina. Aquí están los... Los otros dos cuartos tienen piso de madera. Esta es la londre, con lavado y secadora. Este es el garaje, con puertas hacia afuera, con motor para el control del garaje. Tiene también el agua caliente. Y estas son las dos piezas adicionales. Esta es la primera pieza con clósser. Y esta es la segunda pieza con clósser. Le ha visto el canal. Aquí se ve el canal y la caja al frente. Esta pieza tiene su clósser. Y este es el segundo baño, o baño adicional, que sale a la piscina. Este es el segundo baño, o la bañera, o baño adicional, que sale a la piscina. Este baño sale a la piscina, aquí tenemos la piscina. Esta es la piscina, con su zona social. Su planta de tratamiento, el agua. Esta es la pieza principal. Tiene tres vidrieras. Tiene tres vidrieras. Este es el baño. Estas son las piezas. Y comunica las dos piezas. Esta casa están pidiendo $290.000 dólares. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. $239.000, $645.000, $60.000, $17.000. Muchas gracias. Esta casa está espectacularmente bonita. Cuatro baños, dos garajes. Muy linda la casa. Tiene un piso espectacular. En la parte interna de la casa, tiene piscina. Muy bonita, decorada. En la cocina. Con todos los electrodomésticos. Leas por, lo que te rodea, leas por. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.